hola a todos buenos días este es su clase de inglés mi nombre es Ramiro Lizárraga para los que no me conocen bueno pues vamos a dar inicio a esta clase de inglés la clase yo la grabo de eso quiero hablarles que la clase se graba aquí yo pues en mi grabación me va a servir a mí y a ustedes y les voy a decir para qué y eso justamente lo que les quería comentar la clase la voy a grabar la voy a subir la voy a subir a youtube para poderse las compartir ok se las voy a compartir a ustedes déjenme compartir pantalla hablando de compartir vamos a compartir pantalla miren vean aquí vamos a compartir la clase ok perdón acá está miren donde dígame buenos días es que si me saca el zoom es que no estoy en mi casa no problema se vuelve se vuelve a unir no se preocupe y por eso ok no tenga cuidado ok entonces vean aquí les muestro mi canal de youtube mi canal de youtube se llama teacher Ramiro se pueden suscribir para que le lleguen ustedes notificaciones voy a estar subiendo aquí sus clases no voy a grabar las clases de inglés y las voy a subir para que las voy a subir con el objetivo de que si el día de mañana no pueden entrar ustedes a la clase pueden ustedes ver la clase ya grabada no se les olvidó algo pueden entrar a la clase y ver de qué trata la clase no aquí en el grupo de google classroom vean aquí este su grupo de google classroom aquí lo tienen en pantalla está el enlace vean aquí enlace canal de youtube para que ustedes puedan ir al aquí está el enlace de dan clic y los va a llevar automáticamente a mi canal de youtube quien se quiera escribir no es obligación no también aquí mismo en el grupo de google classroom voy a subir el enlace de la clase grabada si lo voy a subir veanlo aquí aquí les va a aparecer por ahorita lo que he subido es el enlace para si se quieren unir al canal y también subí el libro de inglés en pdf si aquí está lo pueden descargar si alguno de ustedes no tiene el libro de inglés con toda confianza lo puede lo puede descargar ok y si lo tiene y lo quiere descargar lo quiere tener su celular o computadora adelante no ahí está entonces por ahorita aquí tienen ustedes lo que es el enlace del canal de youtube si ahorita te doy la palabra el libro de inglés y también tienen la actividad de esta semana de la semana de hoy y de la próxima semana aquí está este es el trabajo que tienen que ustedes hacer es para entregar el día 14 ok aquí está ya la actividad ya tengo dos alumnos que me la entregaron vean aquí ok si no se han dado si no se han unido ustedes aquí a este grupo de google classroom les recomiendo que busquen el enlace el enlace está en whatsapp ok el enlace está en whatsapp se los voy a mostrar no tengo abierto el enlace está en whatsapp y ahí ustedes pueden encontrar el enlace para unirse al grupo eso sí es obligación si ya ahorita les doy la palabra unirse al grupo de google classroom si es obligación si no tienen que buscarlas por favor porque porque ahí me van a entregar ustedes entregar las actividades y ahí ustedes pues van a poder subir o descargar material tareas actividades todos si ahorita les doy la palabra no se preocupen ahorita les doy la palabra ok nada más déjenme terminar les voy a mostrar aquí en whatsapp en donde está el link ok nada más déjenme buscar primero de para que vean el link ya lo compartido dos veces y lo he compartido ya ese link ya lo ha compartido dos veces nada más no lo encuentro primero de a ver permítame tantito ahorita les doy la palabra ok primero de déjenme buscar su grupo acá está y quiero mostrarles pues que sí o sea está primero de que yo ya subí acá está ese enlace y y hay que subirlo no saben cómo usar google classroom no lo saben hacer no saben cómo subir la tarea o cómo descargar yo les aconsejo ven aquí y aquí debe de estar el enlace permítanme vamos a ver más arribita miren aquí está el enlace aquí dice dice inicio de sesión de cuenta google class aquí están en las les comparto la actividad muy bien aquí está no dice les comparto el vínculo de invitación para que se unan al grupo de google class aquí está el vínculo ustedes les dan clic aquí y los va a llevar automáticamente a google classroom vamos a darle clic a ver qué sale yo de aquí bien vean cómo se va a abrir mi pantalla bien aquí se va a abrir mi pantalla con google classroom no sabe ahorita les doy la palabra para que hagan preguntas ahorita hacemos y aquí me tiene vamos a ver lo que me aparece va a ser diferente y me imagino porque bueno y a mí no me apareció lo que les debe de aparecer ustedes no porque yo ya estoy en el grupo pero ustedes le va a les va a aparecer una ventanita azul un botón azul donde tienen que darle clic para unirse no ok pero a mí no me aparece porque pues yo ya estoy bueno entonces así está ahora sí vamos a ver quién levantó la mano por ahí a ver dígame Castro López por favor Luis Enrique dígame se puede mandar el link otra vez que se me borraron los mensajes ah se te borraron ok muy bien lo vuelvo a mandar no hay problema lo mando inmediatamente alguien más tiene una pregunta ok gracias de nada alguien más tiene una pregunta duda y ahorita lo mando inmediatamente en este momento nadie tiene preguntas dudas listo ya está mandado ahí ahí está Luis muy bien bueno miren la clase se está grabando ok le vamos a compartir como les dije el día de mañana no pueden ustedes asistir a la clase pues no hay problema o sea vean la clase vean de qué se trata qué voy a tomar en cuenta para calificación chicos porque veo que muchos son nuevos veo muchas caras nuevas me da gusto verlos conocerlos porque muchos no han ido a clases presenciales y no nos conocemos y pues si tengo que repetir un poquito verdad bueno que voy a tomar en cuenta para la calificación la asistencia y la entrega de trabajos fíjense cuántas personas tengo yo aquí en Google Classroom vamos a ver les voy a mostrar vamos a ver cuántas personas tenemos tengo 21 no tengo 21 alumnos aquí vamos a ver quiénes me han entregado vamos a ver quiénes me han entregado trabajos bueno pues vamos a ver de la actividad de esta semana de enero me entregaron trabajos vamos a ver cuántos me entregaron dos me han entregado hasta ahorita pero tienen hasta el 14 de la actividad de diciembre que les di fíjense vamos a ver esa actividad cuántos me entregaron esta actividad ya no la pueden entregar me la entregaron cinco personas de este grupo nada más a ver fueron cinco y eso que ya se habían unido muchos pero bueno esos cinco chicos que entregaron son los que van a tener la calificación porque yo ya puse una fecha de entrega y yo ya califique bueno ahí está entonces si les digo esto cuenta la calificación en caso de que yo no les haga un examen de inglés bueno yo me voy a basar en la entrega la realización de las actividades de las tareas los trabajos las actividades y de la asistencia cómo voy a tomar asistencia yo pues la vamos a tomar así miren se los muestro fíjense aquí pongo ya aquí participantes y se queda grabado entonces pongan su nombre cuando vayan a entrar aquí a ustedes a a Zoom que esté su nombre aquí por favor porque de aquí yo me voy a basar para tomar lista ya está la clase grabada yo me meto y voy a tomar lista para no perder tiempo uno de estar nombrando los estudiantes aquí yo ya tomo lista bueno ok doki vamos a ver por aquí hay un chat dice profe dice el ángel que no puedo instalar Zoom pero sigue intentando pues sí hay que hay que instalarlo bueno creo que también no es necesario instalarlo porque si no lo tenemos podemos entrar a través del Google del Google Chrome podemos entrar a través del Google Chrome también dice profe la página no me ha dejado entrar por eso no le he mandado la actividad eso me dice César la página no te ha dejado entrar pues tienes que ver cómo solucionar César ese problema busca busca videos en YouTube te lo aconsejo para que para que veas cuál es tu problema porque para entrar a Google Classroom chicos es necesario que tengan ustedes una cuenta de Gmail o si entonces tal vez ese es el problema tienen ustedes que tener una cuenta de Gmail es muy importante si no pues no van a poder no van a poder tienen que crear tienen que ir a Google Classroom perdón a Google Chrome y busquen ahí cuenta de de Google o Gmail póngale ahí entonces si no tienen ustedes una cuenta de Gmail no van a poder ustedes usar todas las aplicaciones dice aquí miren puse yo nada más aquí en Google cuenta de Gmail y me sale crear una cuenta de Google esa es le dan ustedes aquí clic y es como un correo electrónico entonces una vez que ustedes tengan su cuenta de Google su cuenta de Google pues van a estar ustedes ya van a estar ya van a ya van a estar en Google y van a poder usar todas las aplicaciones que Google tiene entonces tal vez por eso no puedes descargar la Zoom no puedes entrar a Google Classroom entonces es lo primero que tienen que hacer y les recomiendo otra forma pues busquen cómo solucionar su problema en YouTube YouTube ahí tiene todo bueno vamos a iniciar con la clase ahora sí vamos a iniciar con la clase para los que no habían entrado en clase antes de continuar miren esta semana esta clase es para los alumnos que inician esta semana me imagino yo que hay alumnos de la próxima semana ¿verdad que sí? porque veo que hay muchos o todos son de esta semana a ver los escucho yo soy de la otra semana ¿es de la otra semana? ok sí no hay problema yo también y puedes estar en esta y los que son de esta semana también pueden estar en la otra o sea eso no hay problema es mejor sí es mejor pueden estar en las dos o sea es mejor o sea pero pero yo el tema que yo di esta semana que inicié a dar de la primera clase la voy a iniciar otra vez el lunes el lunes ¿cuándo tengo clase con ustedes? déjenme ver ¿cuándo tengo clase con ustedes? el jueves o el viernes semana a ver déjenme ver el horario este tengo exacto el miércoles bueno el miércoles chicos voy a explicar otra vez el tiempo las formas del tiempo futuro porque para este tema que vamos a ver es necesario que ustedes comprendan cómo funciona el tiempo futuro ¿no? en inglés ¿sí? es muy importante lo voy a explicar de nueva cuenta el miércoles tenemos dos dos sesiones ahí si no lo comprendieron si estuvieron en la clase hoy o eran de esta semana entre el próximo miércoles lo voy a volver a explicar ¿ok? bueno vamos a trabajar un poquito en tiempo futuro ¿por qué? porque para trabajar en esta unidad es necesario que ustedes comprendan cómo se lleva a cabo el tiempo futuro ¿no? ¿por qué? porque en esta unidad que es la que comprende el mes de enero ustedes aquí tienen que aprender a hacer predicciones fíjense cómo se llama el tema making predictions making predictions significa hacer predicciones ¿ok? pero me voy a enfocar más en hacer predicciones del tiempo del clima ustedes su proyecto final va a ser hacer una predicción del clima de la semana entonces ejemplos aquí tenemos ejemplos vean aquí fíjense cómo aquí tenemos este esta imagen del clima de Acapulco por ejemplo vean aquí tenemos esta imagen del clima de Acapulco pero yo quiero que me hagan un reporte ustedes me van a hacer un reporte del clima de los siete días de la semana en inglés me lo van a hacer aquí lo vamos a hacer vamos a hacer un ejemplo y cómo se hace ¿ok? entonces yo en la tercera semana la tercera semana de enero les voy a subir ese proyecto el cual ustedes lo van a hacer solitos y va a ser su calificación va a ser parte de la calificación de del mes de de enero bueno entonces vamos a continuar con la clase miren el el miércoles pasado vimos las formas del tiempo futuro y también hicimos después continuamos con esta actividad estuvimos analizando este diálogo entre estas dos personas que se preguntaban que se respondía ¿ok? entonces vamos a continuar le vamos a dar continuidad a esto ¿no? vamos vamos a ver un poquito por ejemplo aquí en este diálogo este niño fíjense lo que le está preguntando a ella dice ¿is it going to rain on Tuesday? le dice y ella le responde no it isn't it is going to rain on Saturday oh a ver ¿quién me dice que le está preguntando? ¿qué le está preguntando aquí a este niño de la chamarra azul? ¿quién me dice que me ayuda de los que estuvieron en la clase esto ya lo estamos repitiendo las preguntas de sí o no inician vean no escucho ¿me puede salir y volver a entrar? sí se puede volver a salir y volver a entrar muy bien entonces las preguntas de sí o no inician con auxiliares chicos vean aquí yo les enseñé cómo hacer preguntas la clase pasada yo les enseñé cómo hacer preguntas de sí que tengan respuestas de sí o no ¿sí? y esas preguntas inician con auxiliares tal como está iniciando aquí está iniciando con el is cuando la pregunta inicia con con auxiliar como es con el is entonces nosotros vean aquí está iniciando con el is la pregunta y la respuesta puede ser no o puede ser sí entonces vean cómo aquí dice ella responde no it isn't no it isn't dice ¿is it going to rain on Tuesday? no no it isn't le dice la niña no no va a llover la pregunta dice ¿va a llover el martes? el próximo martes no no va a llover le dice la niña no it isn't pero le dice cuando sí va a llover it is going to rain on Saturday y vemos aquí el pronóstico y lo vemos y sí es el sábado cuando va a llover ¿cómo se dice el pronóstico del tiempo en inglés? vamos a escribirlo aquí se dice the weather the weather forecast así se se dice el clima del tiempo ¿no? el pronóstico del tiempo the weather forecast vean aquí aquí está and the weather forecast for Acapulco este es miren the weather forecast for Acapulco para Acapulco es el que ustedes están viendo aquí en pantalla ¿sí? tenemos los días de la semana Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday tenemos aquí el clima ¿sí? 25 centígrados perdón es centígrados en inglés se usa Fahrenheit no se usan centígrados por eso se me hace extraño que esté aquí en centígrados pero en inglés nosotros los usamos ahí en Fahrenheit se miden de otra forma pero bueno vamos a usar el sistema métrico que se está usando aquí entonces dice the weather forecast ok luego le dice fíjense lo que dice en el diagonal niño so it is going to be hot on Tuesday fíjense cómo está usando este conector que está aquí el so es un conector para el reporte que vamos a hacer del clima ustedes van a usar conectores para unir oraciones fíjense cómo está usando este conector el so so significa así que así que it is going to be hot on Tuesday on Tuesday and Wednesday la próxima clase voy a explicar qué significa el it qué significa el going to esas formas en tiempo futuro lo voy a explicar ahorita simplemente estoy haciendo pues una continuidad de la clase de esta semana por eso sí estoy muy adelantado ok continuamos dice the weather forecast bueno y le dice yes it is fíjense cómo le responde so it's going to be hot on Tuesday and Wednesday le dice le pregunta el niño y ella le responde yes it is fíjense cómo estas respuestas cortas no it isn't y yes it is fíjense qué sigue después del yes del yes sigue el pronombre del sujeto vean aquí los dos sigue el pronombre del sujeto cuáles son los pronombres del sujeto los pronombres del sujeto son el I el you el she esto lo voy a hacer un poquito más chico permítame está muy grande la letra esto también yo ya lo he explicado qué significa cada uno de ellos en clase presencial he it we you y el they lo que tenemos aquí son los pronombres del sujeto que es el yo tú ella él esto nosotros ustedes y ellos eso significan estos pronombres del sujeto entonces cuando damos una respuesta corta el pronombre que utilizamos fíjense después del yes o después del no usamos un pronombre del sujeto uno de estos y después el auxiliar con el que se está haciendo la pregunta fíjense aquí con qué auxiliar se hizo la pregunta aquí con el is y acá con qué auxiliar se hizo la pregunta con el is también solo que está abreviado aquí con el pronombre del sujeto bueno entonces ahí está ¿por qué si usted está usando el is bueno lo iba a explicar después pero lo vamos a explicar ahora el is fíjense este pronombre vamos a poner por aquí el is aquí lo pongo aquí lo voy a poner está representando esta palabra que está aquí este título the weather forecast entonces cuando ustedes vean el is por aquí por acá por acá y por acá está hablando está representando la palabra weather forecast the weather forecast entonces está representando el clima del tiempo eso es lo que está haciendo entonces ¿qué dice? por ejemplo está y vean el it aquí el el weather forecast o sea the weather forecast o sea el clima del tiempo o sea está el clima o sea está preguntando está diciendo eso y está representando esta palabra va a llover el martes it is going to rain o sea está esto está el clima entonces esto significa esto esta puede representar un objeto el it representa un objeto un animal un país un idioma pero también representa en este caso el tema del que estamos hablando the weather forecast representa el clima ok let's continue veamos acá tenemos más preguntas por acá tenemos más ejemplos read the samples of the weather forecast and do the task fíjense lo que nos está pidiendo que hagamos que leamos las preguntas fíjense ¿cuál de estas son preguntas? veamos acá tenemos dos preguntas ¿cómo podemos identificar? perdón ¿cómo podemos identificar nosotros una pregunta? vean acá la pregunta se puede identificar ¿por qué? porque inicia con el auxiliar se los estoy subrayando aquí se los estoy subrayando vean aquí inicia con el auxiliar vean acá vamos a señalar y termina con el question part vean acá el signo de preguntas por acá bueno fíjense esto nos dice a nosotros esto que les estoy subrayando nos dice que son preguntas esto que subrayo las otras dos oraciones enunciados son respuestas por ejemplo si yo pregunto it is going to be sunny is it going to be sunny y luego dice la respuesta no dice no it is going to be cloudy bueno esta es la respuesta veamos acá it is going to rain on Tuesday vamos a ver Tuesday ¿cómo está? no 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 va a llover vean aquí it is going to be rain on Tuesday dice va a llover el martes y acá nos dice no it is going to be ah no perdón Tuesday y aquí dice cloudy entonces no es la respuesta de esto Saturday vamos a ver ¿cuándo va a ser cloudy? ¿qué días está nublado? pues el sábado nada más vean aquí también la clase pasada vimos vamos a ver vimos este este vocabulario los voy a presentar déjenme presentarles porque si me estoy adelantando un poquito nada más permítanme voy a abrir lo que es el tema este que está aquí vimos esto que está aquí miren estoy yendo un poquito rápido no se preocupen pero ya después la otra clase voy a estar más lento vean el vocabulario que vimos la clase pasada esta es la actividad que tienen que entregar ustedes esta semana o la otra tienen esta semana y la otra vean aquí tenemos sí dígame yo sí la ah muy bien perfecto aquí está vean aquí el vocabulario ya tenemos las imágenes windy sunny stormy mostly cloudy partly cloudy rainy and sunny me imagino que significa windy para ustedes vean la imagen qué significa windy que está haciendo viento muy bien hace mucho viento correcto y sunny soriano todo calor correcto stormy tormenta tormenta y vean miren estos dos compárenlos los dos tienen cloudy pero esta tiene la palabra mostly y este tiene la palabra partly qué significará entonces mostly pues sí los dos están nublado pero qué diferencias hay entre los dos qué diferencia de que uno tiene el sol y el otro no pero fíjense la palabra partly and mostly qué significará el otro es de que se van quitando las nubes nubladas mientras va apareciendo el sol bueno la palabra mostly que ven ustedes aquí significa mayormente vean aquí y partly significa parcialmente entonces está nublado aquí como parcialmente nublado verdad y aquí mayormente nublado eso significa mostly y esa es la diferencia que hay entre los dos acá qué significa rainy por ejemplo rainy lluvioso ¿verdad? está lluvioso y sunny ¿qué será sunny? soleado soleado bien soleado entonces este vocabulario es el que ustedes van a usar aquí miren aquí aquí está ustedes aquí van a poner el día de la semana van a checar esta imagen aquí que está ustedes yo ya les hice el primero on sunday acá está miren sunday pero van a poner aquí monday tuesday wednesday thursday friday saturday y van a poner aquí la palabra que va con cada día cómo está el clima so sunny stormy mostly cloudy ok y aquí que está diciendo la oración fíjense on sunday the weather is going to be is going to be windy y así ustedes me van a hacer oraciones con estas oraciones ustedes van a ser capaces de hacer un reporte del clima si vamos a hacer un reporte del clima dime bueno me quedan diez minutos me tengo que apurar bueno entonces estoy haciendo un esto estoy yo sé que estoy un poquito avanzado pero después vamos a hacer esto con calma chicos no simplemente quiero hacer un resumen de lo que nosotros hicimos la clase pasada las clases pasadas bueno fíjense acá sí bueno dice acá dice it is going to rain on saturday fíjense acá vamos a hacer la como esta es la respuesta yo voy a hacer la pregunta porque es respuesta como voy a hacer la pregunta fíjense cómo voy a hacer la pregunta yo les dije la pregunta la vamos a hacer así dice is is it going to rain on saturday fíjense cómo estoy sacando la pregunta de esta información que está acá que ustedes ven diferente simplemente lo que hice es que con esta información que yo tengo aquí volteé el auxiliar mire puse el auxiliar el is primero y el pronombre del sujeto lo puse después fíjense y ya eso es una pregunta la respuesta a esta pregunta tiene que ser con yes o con no vamos a ver el sábado yes verdad que si va a llover el sábado entonces la respuesta de esto es yes porque aquí lo vemos en el pronóstico del clima sigue que sigue ahora del yes sigue el pronombre del sujeto que pronombre estamos usando aquí en la pregunta el it y después sigue el auxiliar que auxiliar estamos usando el is yes it is y ahí está pero la pregunta no solamente se puede hacer con una auxiliar también nosotros podemos hacer una pregunta con un question word y ese question word que vamos a usar para hacer la pregunta es el how el how significa como eso significa el how significa como entonces yo voy a preguntar como va a estar el clima el sábado vamos a poner aquí how sigue el auxiliar después del question word que es el how sigue el auxiliar que es el is how y después sigue el sujeto que es el it porque el it me está hablando the weather forecast o sea yo puedo decir how is the weather forecast on Saturday pero en vez para no tener que escribir todo esto the weather forecast en la pregunta simplemente uso el it así de fácil so how is how is it how is it ok how is it ok how is it the the weather nomás lo voy a escribir déjame escribir how is it the weather vamos a escribirlo para que sea más fácil how is it the weather on Saturday ahí está ya está la pregunta vean como ya dejé de usar el it y usé la palabra weather que significa clima so how is the weather on Saturday y cómo voy aquí ya no va a ser una respuesta de yes it is no aquí yo tengo que dar toda la información de cómo va a estar el clima y yo voy a decirlo así entonces en vez de usar la palabra the weather vean aquí en vez de escribir the weather lo voy a escribir pero luego lo voy a borrar en vez de escribir toda la palabra the weather porque puede ser así the weather it's going it's going to be going to be significa va a estar y eso lo usamos en futuro going to be the weather is going to be cómo va a estar rainy si eso ya lo vimos ahorita en el vocabulario rainy it's going to be rainy ahí está esta es la respuesta pero miren fíjense cómo voy a borrar aquí the weather voy a borrar the weather y voy a usar el it ahí está para no escribirlo tan largo it is going to be rainy how is the weather on Saturday it is going to be rainy ese it está representando el sujeto la palabra the weather el clima yo quiero saber cómo va a estar el clima el sábado y mi respuesta es it is going to be rainy entonces vean como estos dos tipos de pregunta una pregunta con un question word y las preguntas con question word pues tenemos respuestas largas las preguntas que inician con auxiliares vean aquí que es el is las respuestas son cortas yes it is pero todos van a lo mismo fíjense cómo yo estoy preguntando acerca del clima el sábado how is the weather on Saturday it is going to be rainy is it going to rain on Saturday yes it is entonces estoy pero cuando yo hago una pregunta también y cuando hago la otra bueno fíjense la pregunta esta de is it going to rain on Saturday cuando queremos tener una firma una respuesta de sí o no o sea si tenemos idea de que va a llover porque miren yo estoy haciendo esta pregunta con el is si yo tengo idea de que va a llover entonces hago la pregunta con el auxiliar con el is simplemente quiero saber si sí o si no va a llover pero si no tengo idea chicos fíjense qué importante si yo no tengo idea cómo va a estar el clima el sábado entonces yo tengo que hacer la pregunta con un question word y ahí sí ya me van a decir cómo va a estar el clima porque fíjense cómo dice la pregunta how is the weather on Saturday cómo está el clima el sábado y cómo me responden it is going to be rainy va a estar lluvioso pero aquí en la pregunta con el auxiliar vean aquí yo estoy preguntando oye va a estar lluvioso el sábado yo quiero saber si sí o si no tal vez escuché simple quiero que me afirmen o me lo nieguen y yo digo yes it is esa es la diferencia entre una pregunta con question word a uno con auxiliar es un poquito idea gramática que le estoy dando después voy a ampliarlo más no se preocupen y voy a estar enseñándoles mucho cómo hacer preguntas también y dar respuesta pero ahorita pues el tema principal es que ustedes por ejemplo aprendamos a hacer un reporte miren tenía muchas actividades preparadas pero el tiempo desafortunadamente no alcanza vamos a hacer después esta actividad y después vamos a hacer esta actividad y aquí miren con esta actividad vamos a hacer vamos a hacer el reporte del clima les voy a poner un audio ya les tenía preparado yo aquí el audio perdónenme por aquí ya les tenía yo preparado el audio que les voy a poner donde lo tengo acá está que es una conversación un diálogo entre un niño y una niña y de aquí nosotros íbamos a hacer el reporte esto lo voy a hacer voy a tratar de hacerlo el miércoles estas actividades ya hacer el reporte para los que son de esta semana quieren pues no alcanzamos a hacer el reporte entren a la otra semana no pasa nada y así pues vamos a vamos a nosotros hacer ese reporte el cual pues sí debía haberlo hecho pero como entraron chicos que son de la próxima por eso miren yo los invito aunque si son de esta o de la otra semana entren ustedes yo les invito que entren porque si hay mucho es mucha información y mucho que hay que enseñar y no alcanza la verdad no alcanzan estos temas entonces ahí está la invitación chicos me queda un minuto alguna pregunta bueno muy bien ahí estamos en contacto los espero la próxima semana ahí ya saben ya les dejé en google classroom por aquí yo ya les dejé lo que es mi link para para mi ¿cómo se llama? canal profe mande dígame si me puedes decir ¿cómo puedo entregar? ¿cómo puedo subir la imagen ahí? es que no no sé cómo sí sí mira mariela mira desafortunadamente no lo puedo mostrar aquí porque yo tengo la versión de maestro pero sí puedes tú ir aquí a youtube y escribe aquí mira ¿cómo subir tareas a google classroom? y te van a aparecer un montón de videos y estoy seguro que lo explican aquí mejor como yo lo puedo hacer ¿sale? aquí aquí en youtube está todo ¿cómo cómo saber usar google classroom? también puedes escribirle ¿no? bueno me quedo a menos de un minuto me despido chicos y los veo el próximo los veo el próximo miércoles voy a subir la grabación a google classroom de esta clase para que la puedan volver a ver ¿ok? bye 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 good morning bye good morning bye adiós dale pues cuídense mucho usen cubrebocas dale dale prove dale cuídense adiós 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 adiós